Música Profesor durante 40 años, ha educado a varias generaciones en el Bierzo y otros puntos de España. Ha visto los cambios educativos y la llegada de la democracia. Hoy charlamos con Marino Castro. Marino Castro, Antolín, gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. El mayor de dos hermanos, nacido en Ponferrada en 1954, en un mes de septiembre, en esa Ponferrada que caminaba a una velocidad como hacía el ponfeblino que tantísimos años recorrió su difunto padre, Marino Castro Loredo. ¿Qué recuerdas de tu más tierna infancia, desde muy pequeñito, muy pequeñito, con un padre ferroviario histórico y conocido, querido por toda la comarca? ¿Qué es lo primero que tienes cuando recuerdas algo? Pues mira, yo que nací precisamente en donde está actualmente Comercial Calvelo. Se llamaba, hoy actualmente es la calle Avenida de Galicia. De aquella era la calle Calvosotelo, se llamaba de aquella. En frente del cine Morán, un cine que trae recuerdos a todos los ponferradinos de aquella. Un cine gigantesco, aquellas alas que más bien parecían un coliseo, más que un cine. Pues yo recuerdo aquellos años, rodeado con mis abuelos que vivía allí. Y además, pues tengo el recuerdo de todo aquel ambiente que circulaba por aquella calle, un ambiente de mucho bullicio, mucha gente se moviéndose hacia arriba, hacia abajo. La carretera, que era la nacional, seis de aquella que pasaba justo por allí. Todo aquel tránsito de vehículos, los camiones que pasaban cargados de pescado con dirección hacia Madrid. Todo ese mundo, tengo un recuerdo sobre todo aquello. Y sobre todo el trasiego del cine, a partir de las siete de la tarde y de la noche. Cómo se llenaba todo aquel entorno de multitud de ponferradinos y de gente de otros pueblos que iban a ver las proyecciones que en aquel momento la empresa de espectáculos Adriano Morán proyectaba. Tengo aquel recuerdo de aquellos años. Viví allí hasta los cinco o seis años y después fui a vivir al poblado de la empresa MSP, que debió inaugurarse sobre el año 59, principios de los 60. Tengo el recuerdo de ver un poblado completamente blanco, todo inmaculado, recién pintado. Parece que todavía el olor a pintura fue algo que me sorprendió, porque eran aquellas pinturas tan fuertes que dejaban un olor tan intenso. Y esos son unos recuerdos que los tengo presentes. Además, fuiste a tu primer colegio, estudiaste las letras, fue en el propio colegio de la MSP. Sí, el actual Valentín García Llobra, que todavía conserva parte de la estructura de la edificación de aquellos años. De aquella, pues claro, no eran grupos mixtos como ahora, eran grupos separados. Había cuatro maestras y cuatro maestros. Los chicos con los maestros y las chicas con las maestras. No había otra solución. Y recuerdo todos los nombres. Estaba don Luis, don Alejandro, que después fue político, que eran los lados de Salamanca, don Ángel y don José. Fueron los cuatro maestros por los cuales yo pasé y ahí hice los primeros cursos, hasta llegar a los diez años, que si empezábamos a estudiar o queríamos cursar aquel duro bachillerato de la Ley Moyano, el bachillerato de las Rebálidas, pues teníamos que pasar por la prueba de ingreso que se hacía en el Instituto Gil y Carrasco. Que era una prueba realmente complicada y yo diría que una selectividad muy dura para chicos de diez años que prácticamente sabíamos lo básico y claro, y con la madurez que podía tener un chico en aquellos años, a los diez años, que yo, por ejemplo, vamos a ver, yo cuando conocí la televisión tenía casi 12 o 13 años, la televisión. Y ya no te digo los coches, o sea, claro, o sea que estamos hablando de principios de los años 60. O sea, era una situación muy diferente a la actual. Y con tu querido padre muchas veces estuviste en el tren, ¿no? Pues sí, aprovechando aquellos viajes que hacía el Ponfeblino a Villablino, entonces pues lógicamente pues yo aprovechaba y bueno, pues me montaba la máquina con él. Y entonces pues bueno, pues era una experiencia de ir allí subido, en la banqueta del maquinista, e ir viendo pues cómo iba aquel tren moviéndose. Es un tren que se movía mucho porque lógicamente el ancho de vía, que era de un metro, pues ojecionaba lógicamente el típico movimiento. Yo me sorprendía el equilibrio que tenían tanto el fogonero y el maquinista para moverse por allí y después incluso para andar por encima del tendel de la máquina y era increíble la facilidad que tenían y el equilibrio que mantenían. El bachillerato lo hiciste en San Ignacio y Cou, lo concluiste en el Gil y Carrasco, así, daba final a esos años 60 de cine, de calle de bullicio, de esa ponferrada donde decías que pasaban los camiones incluso con pescado para Madrid y después de hacer el Gil y Carrasco, ese COU, entre el año 69 y 70, decidiste por qué motivo acercarte al mundo del maquinismo. ¿Qué te había ocurrido como estudiante, ingenio, para decir, ¿fue vocación o fue una salida así sin querer? ¿Había una vocación inicial por el saber? Yo creo que había una vocación inicial. Yo, de chaval, a veces, los mismos vecinos me decían oye, ¿por qué no le ayudas a este, le explicas un poco a dividir, que no le salen las cuentas, o ¿por qué no le ayudas un poco con la ortografía, que pone muchas faltas? Y te estoy hablando que tenía 11 años, 9, 10, y aquellos amigos que eran amigos de la infancia, que vivían en el pueblo de la MSP, pues yo poníamos allí a hacer cuentas o a hacer dictados, que lo sacábamos de algún libro que había por allí, tipo Miranda Podadera, no sé si era Miranda Podadera, uno parecido, y cogíamos allí y nos poníamos... Yo la ortografía siempre se me había dado bien, por un motivo fundamental, que claro, que la gente realmente piensa que la ortografía se aprendía estudiando las reglas. No, no es así. La ortografía es muy visual, y yo siempre tuve mucha facilidad para ella por el tema visual. Entonces, si tienes la facilidad de fotografiar bien lo que está bien escrito, no se te olvida. Y no dudas después entre la B, la O, el H o no H. Y de aquella la ortografía tenía mucho valor. Yo recuerdo que en la prueba de ingreso, si cometías más de tres faltas de ortografía, automáticamente quedabas suspenso. No te varía de nada todo lo demás. O sea, hoy lógicamente no es así. Me parecería excesivo que se hiciera hoy día. Hoy quizás se ha relajado demasiado, pero de aquella era durísima la ortografía. El escribir sin faltas era algo fundamental. Entonces, yo lógicamente, yo creo que me inicié ahí. Me inicié ahí y después también siempre hubo una existencia en mi familia de que tenía que estudiar, que había que estudiar y que había que prepararse y tal. Y claro, al momento que robas el ingreso, que era dura probar el ingreso, por lo que te he comentado, porque aparte después de la prueba de ortografía, o sea, que era un dictado, un dictado con todas estas dificultades que te comento yo, había una cuenta de dividir y después había un problema de aritmética. Y después unas 25 o 30 preguntas de cultura general. Pero cultura general, como por ejemplo, todavía recuerdo una pregunta, dime los pueblos bárbaros que invadieron España, con 9 y 10 años, por ejemplo, una pregunta. Preguntas de religión, por ejemplo, pues dime las virtudes teologales. Eso había que saberlo con 10 años. O sea, imagínate lo que ha cambiado todo esto y lo duro que era de aquella. Y yo lo he pensado muchas veces y digo yo, ¿cuántos amigos míos y cuánta gente quedó fuera del sistema por no sacar el ingreso con 10 años? En esos 70, ese primer lustro de los años 70 que estudiaste en la escuela de Inmaculada, hoy por hoy extinta, ¿qué recuerdos tienes de ser un joven en la pubertad y el régimen? ¿Se notaba algo en la calle? ¿Estábamos en un régimen? ¿Ya estaba a punto de reventar, en comillas, ese aislamiento de la cultura y del mundo? Digamos que nosotros conocimos al general Franco pues de abuelo. O sea, un abuelo, veíamos que un abuelo bueno, parecía un abuelo paternal, un abuelo bueno, parecía que hasta sensiblero y tal. Parecía que se te hacía raro cuando después leías y observabas que decían, sí, que por un lado le echaba la lágrima y por otro firmaba la sentencia de muerte. O sea, se te hacía un poco extraño, ¿verdad? Ver aquel hombre ya tan acabado, tan decrépito y tal. Entonces, vamos a ver, si algo hizo bien aquel régimen franquista, para ellos, por supuesto, o para los demás, es que controlaba muy bien los medios de comunicación. Era un control exhaustivo, las únicas radios y las únicas televisión que había eran las oficiales. Entonces, lógicamente, aquí no te llegaba nada. Si había huelga en Asturias, bueno, podía llegar a una noticia aislada. Si había un levantamiento estudiantil en Madrid, pasaba exactamente lo mismo. Si había una trifurca en Galicia, era exactamente igual. No se sabía de nada. Entonces, era una sociedad, la sociedad ponferradina, la sociedad ponferradina, totalmente adormecida. Y la juventud nos pasaba exactamente lo mismo. ¿Dónde teníamos acceso? Libros estaban mayormente prohibidos. Yo, a través de mi tío, que regentaba, como te dije, la librería Riva y Castro, la librería Riva y Castro debió empezar a funcionar en Ponferrada sobre el año 61 o 62. Yo debía tener 7 o 8 años. Y recuerdo que clandestinamente, circulaban libros del ruedo ibérico. Y allí, aprovechando, que nos los pasaban unos a los otros, pues empezamos a conocer quién era Zaña, quién era otro. Y después mi madre siempre fue una persona muy sensibilizada con la política y muy antifranquista. Y siempre estaba hablando de una cosa y de la otra. Y estudiaba y escuchaban, a veces, la radio Pirenay, que cuando llegaba, Radio París, y llegaban noticias y te enterabas un poco de algo, de aquello. Pero era un control exhaustivo. Entonces, claro, vivíamos un poco aislados como en una especie de isla, en una especie de oasis. Y aquí la única cadena que había era una cadena del régimen, aquello, y no había filtración ninguna. Vamos, los telediarios, los radios hablados, eran una sarta de propaganda del régimen y de mentiras. Fíjate, acabaste en magisterio y pocos meses después murió Franco. ¿Cómo recuerdas ese día? Porque ya es un hospital con conciencia, con una carrera. Sí, pues yo tenía 20 años. Había miedo. ¿Qué pasó? Sí, había cierta de cientidumbre. Había la televisión, lógicamente, nos bombardeó con las telas figuras de Franco, documentales, bueno, vamos, todas las virtudes y todo lo que te puedas imaginar. Ya habían hecho antes, años antes, una especie de documental sobre Franco, ese hombre en el cual celebraron los 40 años del progreso de España. Bueno, todo esto que también lo sabían hacer y que también sabían dirigir al público y a la gente hacia allí. Entonces, yo recuerdo por cita de cientidumbre y después también, yo también con miedo y te voy a explicar por qué. Yo me incorporaba al servicio militar en enero y justo, sabías que antes había surgido el tema del Sáhara y estaba la marcha verde y todo aquel problema. Entonces, bueno, estaba aquello que si había guerra, que si no podía haber guerra, que si disparaban, que si llegaban y tal. Tenías que ir a la mili en breve. Exactamente, la mili era obligatoria, la mili era muy dura. Yo la mili que viví, todo aquel ejército que había era un ejército calcado y marcado por el régimen franquista. Con la dureza de Zaragoza y peor en Huesca. Y peor en Huesca, muy duro. Era un regimiento de alta montaña. Yo bien es cierto que estuve de maestro alfabetizador y estábamos liberados de muchas cosas, de muchas actividades, porque era mucha la gente que había de aquella la mili que no sabía leer todavía. Y después también habían movilizado de aquella a jóvenes de etnia gitana que nunca habían ido a la escuela. Entonces, les enseñábamos a leer nosotros. Y entonces, yo aquellos años, pues claro, teníamos esa decertidumbre y mis padres, lógicamente, más, porque mi padre recordaba también su época y decía, esto no ha cambiado tanto. Los sargentos siguen siendo duros. La mili es dura y lógicamente la disciplina era muy férrea. ¿No quisiste volver? Deciste esa mili tras el fallecimiento de Franco con la mili en el horizonte. Podría haber algún tipo de guerra en Zaragoza, como decimos, en la dureza de Huesca. Pero antes de regresar a tu tierra natal, a la tierra de tus familiares, fuiste a Barcelona y en el 77, en ese periodo de predemocracia, del Bierzo, a la mili con cierto miedo a una Barcelona que era, si acaso, la opción Cataluña en España de buscar las nuevas libertades. Pues que era así, ¿no? ¿Qué viviste allí? ¿Qué ambiente viviste allí? Poco más de 20 años. Sí, pues exactamente, yo llegué allí con 22 años, aprovechando que tenía allí unos familiares y una curiosidad desde el destino que de aquella los directores a veces, pues cuando faltaba un profesor, pues se encargaban a ellos de buscar otro que hiciera la sustitución de aquella baja que no existía, que no la cubrían ellos. Entonces yo a través de esto acabé la mili en marzo del 77 y en abril, un mes después, empecé a trabajar en un colegio de barriada de Badalona, la barriada de Pomar. Era una barriada de alojamiento, de gente que habían sacado de un barrio marginal en las faldas de Montjuic, que le llamaban La Perón, aquello, y entonces habían hecho unas viviendas sociales para albergar a gente de etnia gitana, mercheros, gente inmigrante, habían hecho un poblado allí y entonces lógicamente viví por toda aquella gente de aluvión que lógicamente había vivido en aquellos años de la migración dura que cuando venían de los diferentes lugares de España, sobre todo Andalucía, de Murcia y tal, que era mayormente la procedencia de los que había allí. Entonces yo me encontré, pues claro, un mundo muy distinto, clases de 50 alumnos, empecé a trabajar con clases de 50 alumnos, niños completamente estaban abandonados porque yo creo que era el tercer maestro que tenía en aquel curso. Los niños querían hacer algo pero es que realmente habían tenido un curso catastrófico que realmente, pues no había... España en transición con mucho dolor también. España en transición, ya estaba en el gobierno, en Cataluña, ya viví el primer once, la primera diada, la primera diada que hubo, y ya vi toda aquella efervescencia, en Cataluña lógicamente, veía ya que podía salir a la calle, que podía lógicamente manifestarse y que podía empezar a reivindicar aquello. Fueron los primeros momentos de lo que después fue evolucionando hasta llegar actualmente. Pero ya se veía un movimiento que yo lógicamente, claro, nunca lo había experimentado y nunca lo había vivido. Entonces sí, fueron aquellas elecciones en las cuales, pues la OCDE barrió, Suárez, pues bueno, supo hacer su campaña, era un hombre que tenía su gancho, atraía a la gente y fueron las primeras elecciones en las cuales realmente obtuvo la mayoría, seguido después muy cerca por el Partido Socialista de Felipe González y Alfonso Guerra, que lógicamente ya quedaron, pues bueno, como partido fuerte de la oposición hasta el año 82, que fue cuando realmente ellos consiguieron ganar. Fíjate que en el propio 82 te tocó regresar después de haber cogido ese acervo de la sociología española de la que era Efervescencia, Barcelona, todos, y Cataluña en Sevilla, y te volviste un pequeño pueblecito del Bierzo, querido y conocido por todos, a Páramo del Silo, que estuviste bastantes años, casi... Estuve siete cursos y... Casi te llega a la Unión Europea a la altura, ¿no? Y intenté poner en práctica las experiencias que había utilizado en Santa Coloma de Gramaniz, que no te lo comenté antes, que fue mi segundo destino. Allí cogecimos un grupo de profesores jóvenes, ten en cuenta que el mayor no llegaba a los 30 años, éramos todos de esa oposición reciente, y entonces allí realizamos un trabajo yo pienso que muy importante y muy valioso. Aparte, éramos como una familia. Y, bueno, allí organizamos algo que hoy día está tan extendido, pero que de aquella fue una novedad, actividades extraescolares. Hacíamos teatro en lo que llamábamos la Sexta Hora. Yo hice un taller de mecanografía. Los niños traían máquinas y les enseñé a escribir a máquina. Mira, después actividades de música. Había un compañero allí que tenía conocimientos de música y tal. Entonces fue, vamos, una simbiosis entre padres y profesores del cual guardo un bello recuerdo. Parte de eso lo apliqué a Páramo. En Páramo también tengo una gran mecanografía, creé también una actividad deportiva que fue tenis de mesa, que después precisamente lo continuaron haciendo otros compañeros y precisamente alguna alumna mía ha seguido manteniendo el equipo de aquella forma. Mantuvimos unas relaciones muy cordiales con la empresa Fenosa, las cuales nos motivó muy bien la biblioteca porque empezó a funcionar justo Fenosa en aquellos años. La central que ahora han derruido, la central aquella de Anjares empezó en aquel año que llegué a Páramo. Colaboraron mucho con el centro, tengo que agradecérselo tanto a sus directivos y tal, nos tuvimos siempre a su disposición y realmente nos facilitaron unas canastras, una zona deportiva, entonces hicimos y también otra cosa muy importante que me viene a la memoria ahora, el antiguo alcalde que fue el primer presidente del consejo comarcal, Francisco Alfonso, era el alcalde y era un hombre que se volcó mucho por el pueblo. Entonces organizamos semanas culturales también y recuerdo también a lo mejor algún alumno que me esté viendo representamos una obra que tuvimos mucho éxito con ello, El cartero del rey de Rabindranath Tagore y después además la fuimos haciendo por los diferentes pueblos no solamente en Páramo sino Susañe, fuimos a hacer hasta el cuartel de Astorga o sea, bien, realmente tengo experiencias muy gratas de aquellos años en Páramo. Después también coincidí con mi mujer nos casamos en el año 85 y ya también trabajo allí cuatro años de maestra. Digo que allí el colofón fue ese libro de investigación de la toponimia de Páramo ese fue el gran colofón ¿no? El fin de fiesta cultural ese esfuerzo importante porque te tocó irte después temporalmente a Toral de los Vados ¿no? Sí. Estudiste muy poco tiempo pero sí tuviste que ejercer Estuve un curso en Toral de los Vados y después accedí mediante un concurso de méritos a una plaza de asesor de formación en el centro de profesores de Ponferrada Estuve casi una década estuve casi una década sí vamos a ver vivimos una época muy curiosa porque vamos a ver el Partido Socialista en aquella decidió apostar por el tema de la formación del profesorado fue cuando apareció en el Ministerio de Educación como rector máximo el ministro Maraval entonces Maraval creó lo que llamaban los teacher schools escuelas de profesores digamos que había como un vacío importante por parte de la administración de crear un organismo que sirviera para que los profesorados se mantuvieran actualizados entonces los primeros años del centro de profesores fueron años masivos relacionados con la formación y se hicieron cursos de todos los niveles y de todos los tipos y entonces ahí hubo un trabajo muy intenso y muy importante entonces yo accedí a la plaza de asesor de lengua y de filología y ahí ejercí nueve años porque previamente yo había estado vinculado con el tema de la innovación porque tanto a mí como a mi mujer nos habían dado un proyecto de innovación algo que puede ser sorprendente y que a vosotros como periodistas os puede llamar la atención sobre el uso didáctico de la prensa en la escuela yo hice una serie de cursos en Madrid y después aplicamos todo ese trabajo didácticamente hacia los alumnos del colegio algunos que me ven por allí me recuerdan y me dicen Juan Marino ¿qué vino pasábamos con aquello de los periódicos cuando mirábamos los periódicos y nos mandabas buscar una noticia cambiar el titular poner hacer un puzzle con la noticia bueno pues ese fue el proyecto con el cual yo me inicié en aquello y a partir de ahí digamos cuando se quedaron los centros de profesores dijeron bueno vosotros que sois profesores inquietos y tal sois vosotros los llamados a ocupar estas plazas y hacer un trabajo de asesoramiento o de formación de cara al profesorado que es una demanda y una necesidad y sobre todo por parte de la administración que realmente hasta ahora nunca se había implicado en crear esto se hizo una inversión cuantiosa y se gastó mucho dinero en formación en aquellos años y eso hay que reconocerlo como un logro después todo esto ha evolucionado de otra manera claro ha cambiado totalmente o ya no son centros de profesores o son centros de formación innovación innovativa yo ya desconozco lo que hacen actualmente es una praxis concreta exactamente pero después llegó también un periodo quizá incluso el más largo de todos en el Giri Carrasco porque ahí empezaste el siglo XXI hasta que te jubilaste pero antes quería de hablar de este periodo del Giri Carrasco en lo sociológico cuando estuviste como asesor de formación de profesorado en Ponferrada lo hiciste hasta el 2000 hasta esa época en la que aún el Bierzo no tenía un enorme temor sobre el fin de su cambio de modelo económico ya habían aparecido los primeros planes del carbón a finales de los 90 ya habían habido las manifestaciones y también la retirada de muchísimos puestos de trabajo a principios de los 90 pero bueno la minería seguía muy muy viva los trenes funcionaban y los millones de toneladas funcionaban era todavía una ponferrada bollante parece que el siglo XXI vino a decirle adiós ¿cómo era en la calle esa década final de los 90 del siglo XX en cuanto a a la solidez que creía la gente que tenía la economía del Bierzo todavía no quería ver el futuro sí era una ponferrada bollante pero ya se percibía el fin de todo aquello fíjate yo cuando estuve en Páramo todavía vivimos todo aquel proceso mira anecdóticamente volviendo a Páramo yo cuando llegué a Páramo andaba al centro por 270 alumnos hoy debe tener el colegio de Páramo 20 alumnos para que nos demos cuenta del vaciamiento que ha habido y de la aniquilación que ha habido en toda aquella zona ponferrada indudablemente pues sí como centro de servicios y como tal todo lógicamente revertía en ponferrada y ponferrada tenía vida ponferrada se construía ponferrada se vendía la vivienda sobre plano y yo lo experimenté por el piso que compré y lógicamente ponferrada estaba todavía en un momento de esplendor pero realmente ya se veía que empezaba el declive ya no había otra opción ya se empezaba a rumorear la minería se va a cerrar la minería no va a tener continuidad no es el problema de que haya reservas no es que la minería de carbón desaparece y detrás de la minería de carbón vendrá todo lo demás bueno el Ponce Blin o el otro y ahora finalmente ya llegaron las tránsitas centrales y todo decía ese comentario que era importante porque en ese tránsito de modelo económico el mundo continuaba desarrollándose con ese vierzo en su burbuja del mineral negro y esos 16 años que pasaste en el Gili Carrasco también fueron una nueva experiencia para ti desde varios puntos de vista porque si podemos decir algo de la educación desde el año 2000 hasta la actualidad o hasta el 2016 que te jubilaste es que se incorporó el ordenador e internet de forma masiva eso también lo cambió todo la incorporación de las nuevas tecnologías se ha supuesto un cambio importante yo pienso que no es la panacea en general como común y lo hemos vivido ahora con el COVID y todo aquello cuando se decía no clases online y tal eso es una ayuda es un apoyo es algo útil indudablemente y es irreversible decir no vamos a quitarlo y vamos a ver a lo de antes a la tiza solo no por supuesto que no indudablemente sirve es una ayuda a mi realmente me costó adaptarme a ello como breve resumen para recordarle a estos nativos digitales el valor que tiene esta institución en la que sigues confiando y sigues siendo socio de los que hoy por hoy son más antiguos que les podemos decir muy brevemente a los jóvenes sobre el IEB y su valor su importancia algo breve pues mira que se acerquen que conozcan lo que hacemos aquí y sobre todo vamos a ver que tienen una biblioteca muy buena sobre temas bercianos una biblioteca de 3.000 ejemplares estamos intentando especializarlo en temas bercianos y que aquí hay un material que tienen que conocer porque mira la historia es muy interesante y la cultura pero la historia y la cultura es muy importante partir del conocimiento del entorno más inmediato porque conociendo el entorno más inmediato después vas abarcando y entiendes también la historia pues más global y más extensa de lo que te rodea y aquí realmente tenemos cosas muy interesantes y que pueden venir a acercarse y conocerlo que es algo que también el equipo este lo está buscando y para concluir don Marino Castro Antolín una frase que ha marcado del conocimiento de tu vida de los clásicos o una idea que te ha servido de motor no sé si hay alguna que siempre recuerdas o te repites a ti mismo habrá tantas pero alguna que siempre ha sido un leitmotiv en tu existencia pues hombre el trabajo el empeño y sobre todo en la vida no hay barreras si realmente uno lo que quiere o sea lo que se propone pues lo quiere conseguir o sea si se empeña con el trabajo con el esmero y tal se llega y lo estamos viendo constantemente gente que ha dejado a lo mejor de estudiar y que ahora pues empieza a estudiar de nuevo accede a través de los cursos de la UNED mayores de 25 años se mete en una carrera y yo encuentro por ahí alumnos que me lo comentan y dicen estoy estudiando pues mire me puse ahora porque aprobé el curso de acceso me costó mucho pero lo conseguí y tal o sea que realmente con empeño y con trabajo se consigue mucho en la vida por no decir todo gracias por el consejo final don Marino Castro es un placer hablar con usted venga gracias a vosotros y conmigo Gracias por ver el video.